La décima y última carrera, última ubicación, el once, el porvenir, trata de hacer la delantera del ocho, Berlusconi, estira la cabeza de ventaja, lo sigue el diez el loco, medio cuerpo adentro del dos con time, medio cuerpo con el cinco, ultra veloz, a tres cuartos, dos cuerpos por fuera del siete, Universal Day, cuerpo y cuarto por dentro, corre un ultra uruguayo, a la cabeza del tres, Juleiman, al pescueso por fuera viene corriendo el número once, el porvenir en el medio del cuatro, Minotauro en los últimos quinientos metros, el puntero es el diez el loco, corre con medio cuerpo de ventaja, lo sigue el cinco, ultra veloz, a la cabeza por fuera del once, el porvenir adentro, corre el ocho, Berlusconi, comienzan a volcar el codo, los de la última ya están en la recta final, el puntero es el diez el loco, medio cuerpo lo sigue Berlusconi, por fuera el once el porvenir, en el medio corre el dos, con time en los últimos doscientos metros, pasó por dentro el ocho, Berlusconi, cuerpo y medio de ventaja, lo sigue el diez el loco, por fuera el dos, con time, cincuenta metros para el disco el ocho, Berlusconi, cuatro cuerpos de ventaja, gana la última, y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!